Cuando hay amor, hay peligro de no ver más allá y caer Callan igual que los libros y luego mienten por miedo a perder Donde hay amor, hay un misterio que te atormenta, te calma Donde hay amor, hay monasterios que habitan dentro del alma Amores que cambian destinos, amores que sacran la herida Solo por un deseo, un deseo prohibido Donde hay amor Perdón, ¿así interrumpo? Pues sí, algo ¿Así? No, 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 no Nelly, préstame tu teléfono, por favor ¿Bueno? Leandro ¿Sí? Soy Nicolás Sí, dime Oye, te quiero hacer una propuesta para el plan de la noche ¿Ah, sí? A ver, dímelo Es como mi hermano No, Sebastián No, no, ya, no, fuera de mí Fuera de mí No, no, no Ya, por favor Sebastián, no No, no, ya Sebastián, suéltale No, no, ya, por favor ¿Por qué no te largas? Ya viste cómo está la cosa, ¿no? Vete Y déjanos en paz Vete Seguridad, tengo problemas en la habitación 203 Sí, siempre he tenido claro que nunca me quisiste, papá Que yo nunca llené tus expectativas No quiero escucharte Pues me vas a escuchar Vete, Ana Luisa Vete y sigue con tu doble vida Sigue buscando hombres Sí, sí me voy Pero no voy a volver No voy a permitir que me vuelvas a faltar el respeto Se acabó la tonta que había en mí Nunca más volveré, nunca más Ay, por favor, otra vez con las amenazas Anda, vete de aquí No me gusta verte No me gusta sentir que no puedo contar contigo No soporto pensar que tengo una hija con un corazón tan diferente al mío Una hija imperfecta No tienes ningún derecho a tratarme de esa manera Ya, por favor, deja el drama, Ana Luisa No es ningún drama Gracias a esas actitudes que yo me he pasado cada uno de los días de mi vida Justificando mi existencia Porque eso es lo que he hecho, justificar mi existencia Pues no sabes cuánto lo siento, Ana Luisa Lamentablemente, si no es por tus hijos Tu existencia no hubiera tenido sentido No puedo creer que aún estando en la situación en la que estás Sigas lanzando veneno contra las personas que te rodean Es mi naturaleza Este soy yo Pensaba que me conocías Vete Vete y no vuelvas porque no quiero la compasión de nadie Qué pena me das, papá Bueno, mamá Hola, hija, ¿cómo estás? Oye, ¿has hablado con Sebastián? No, ¿por qué? Pues no sé, estoy preocupada por él En la tarde quedamos que íbamos a ir a dar una vuelta y... Y me dejó Se fue en su carro y hasta ahorita ya no ha llegado No, no me he dicho nada A ver, dame un minuto, lo llamo y si me contesta te aviso Avísame cualquier cosa, ¿sí? Adiós Adiós El número celular que usted marcó Se encuentra pagado o fuera del área de servicio Señora, la verdad, Maite Dile que siempre has estado conmigo Ya cállate, Juan Antonio, por favor Total, total Nunca le has importado Nunca te ha querido ¿Y sabes por qué? Porque es un pobre imbécil caprichoso Que siempre hace lo que se le pega a la gala Ya cállate Yo siempre he sido tu amigo He estado ahí cada vez que me necesitas, maldito traidor Gracias Pobre idiota que crees en cuentos Yo jamás te he visto como un amigo No, pero si me acabo de dar cuenta Para mí nada más has sido un rival En todo Me cansé de ser comparado con el niñito estúpido, perfecto Yo te apreciaba En algún momento llegaste a ser importante para mí, Sebastián Pero gracias a ti Mi vida se amargó Me hacías menos Y me dolía Tú siempre lleno de soberbia, de orgullo Claro, como eras el niño rico, ¿no? ¿Tú crees que yo me voy a conformar con tus limosnas? ¿Eh? Porque eso es lo que siempre he recibido de ti, Sebastián Limosnas Como amigo Jamás fuiste capaz de ponerte en mi lugar Para entender mis problemas Porque siempre estabas ocupado con tus asuntos de niño rico, ¿no? Sintiéndote mucho Sintiéndote importante Genio Y de genio No tienes nada Mírate ¿No te da vergüenza? ¿Eh? Todo el mundo ha jugado contigo Ha sido el payaso de tu abuelo Ya cállate, Juan Antonio, por favor Déjame hablar Déjame hablar Porque si este niño se vino a rasgar las vestiduras frente a mí Entonces que me escuche No te preocupes No necesito escuchar más Ya sé qué tipo de persona eres Y tú lárgate de mi casa, mamá No, no, no No me hables así No me trates de esa manera Porque esto es tu culpa Si tú me hubieras querido Y si tú me hubieras amado como yo te lo pedí ¿Otro cuánto sería todo esto? A ver, Mayte, a ver A ver, ¿cómo te iba a amar? Si no se ama ni a sí mismo, velo ¿Eh? Se desprecia Porque por fin se dio cuenta lo estúpido que es No, no, no No, no, no Ya, ya, ya Ya no va Ya Ya ¿Cuál era el plan? ¿Eh? Dime, ¿cuál era el plan? ¡No había ningún plan! ¿Qué más obvio el plan? Acabar contigo Mi imbécil No, no, no Eh, abran la puerta, por favor No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Si este tipo te importa Entonces quédate con él Juan Antonio, por favor Tenemos que hablar de esto ¿Hablar de qué, Mayte? ¿Hablar de qué? No me puedes dejar aquí sola Quédate con quien se te pegue la... No, no, no Juan Antonio, por favor Mate, ya ¿Qué quieres? ¿Quieres a Sebastián? ¿A lo tienes? ¿A quien sea? No me importa Y déjame en paz Aquí no ha pasado nada Lárgate Quédate con él Yo no te quiero, Mayte Juan Antonio Juan Antonio, espérame, por favor ¿Se siente bien? Espérame, por favor, por favor ¿Qué quieres? No me puedes dejar sola aquí Yo no sé qué hacer Dime qué hago No sé, no sé, Mayte Ni me importa Además, a la igua se nota Que te importa, Sebastián No, no, no Déjame en paz Juan Antonio No te puedes ir No, no No, Juan ¿Cuál es eso? Es lo mío que voy Suéltame No se puede ir, señor ¿Por qué no? Si ya pagué ¿Cuál es el problema? No, no, no Juan, por favor No te puedes ir No, es que dime ¿Cómo te pido que te quedes? Yo no puedo hacer esto sin ti ¿Hacer qué? ¿Hacer qué, Mayte? Para mí eras importante Eras Ya no No, Juan Por favor, no me dejes sola No, Juan Antonio Juan, por favor Juan, no me dejes sola Juan, no me dejes sola Juan, no me dejes sola No, no me dejes por ti Juan No, por favor Por favor, Juan. ¡Déjame en paz, Malta! Es tan difícil entender que quiero que me dejes en paz. ¡Juan! 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 ¡No, Juan! ¿Qué? ¿Me estás diciendo la verdad? ¿Y tú dónde estás? Voy para allá. Gracias a eso, para servirle. Ya se encargará de medicina legal y lo único que nos queda pendiente es darle el funeral que se merece. Yo no soy capaz de hacerlo y no tengo la menor idea de cómo se hace eso. ¿Tenemos que hacerlo, Maite? ¿O qué pretendes? ¿Dejarlo solo? ¿Ahora te vas a preocupar por él? Siempre me he preocupado por él. Pero nunca supo cuánto lo quería. Lo único que te estoy pidiendo es que te encargues del funeral, por favor. Y que me des un par de días para decidir qué voy a hacer. Y que no le digas a nadie lo que pasaba entre Juan Antonio y yo. Sebastián... Te voy a dar el divorcio. Te lo juro. Pero no le digas a nadie lo que pasó aquí. Te voy a dejar en paz. Ya pensaré en algo, pero... Por ahora lo único que quiero es que todo esto termine y desaparecerme de tu vida. Piensa en tu familia. Piensa en Marco. No le digas a nadie lo que pasó. Te lo suplico. Espérate. ¡Voy! Pásale, pásale, ya voy, ¿eh? Ok. Dos segundos. ¿Te falta mucho? No, no, no. Wow, te ves hermosa. ¿Y aquí quedamos de vernos con los demás? Así es. ¿Te gusta? Es impresionante, ¿no? Yo no sé de verdad cómo te las ingenias para traerme siempre un lugar cada vez más bonito. No lo puedo creer, ve estas palmeras. Wow. Bonito, ¿verdad? Muy bonito. ¿Y... ¿Estás sola? Sí. Sí, Mika se fue con Maggie. Qué bien. Este... Ah, pues entonces vámonos, nos están esperando. Oye, ¿y... ¿y si les hablamos y les decimos que no vamos a llegar? Eh... Pues me parece muy buena idea. ¿Eso quieres? ¿Cómo que Juan Antonio está muerto? Sí, papá, Marcos me acaba de llamar. Parece que... que... que tuvo un accidente. ¿Qué pasó? Juan Antonio está muerto, mamá. Tuvo un accidente y... Marcos está muy mal, tenemos que ir a ayudarlo, no sé. Sí, por supuesto, vamos por él. ¿Dónde está Elena? Con Mauricio, creo. Hay que avisarle lo que pasó, vamos. Vamos, papá. A ver, hijo. Así como vas a descansar con los zapatos puestos. Buenas noches, hijo. Buenas noches, hijo. ¿Ya está dormido? Te ves muy tierno con el niño. Cuesta trabajo. ¿Así? Sí, Gabriel llegó a mi vida cuando menos me lo esperaba. Me lo imagino. Pues sí, imagínate. El niño que no le debe de estar pasando nada bien. sus padres separados y cada vez que lo ven, lo miran con cara de susto o de sorpresa. Gracias por entrar en mi mundo y por permitirme mostrarte un poco más de mi vida. Gracias a ti. Gracias a ti por permitirme conocer esa parte tuya. A ver. Gracias a ti. Gracias a ti. A ver. Dame un segundito. ¿Qué vas a hacer? Les tengo que hablar por teléfono para decir que nos perdimos o algo. Se me tiene que ocurrir algo, ¿sí? ¿Nicolás? No. Es que pasó algo. Bueno, pues, ni modo. Tú encárgate de tu novia y yo me encargo de la mía. Nos vemos. Ya, perdón. No sé si escuché bien o... ¿Entendí novia? Ah, sí. Digo, bueno, eso es lo que a mí me encantaría. Pero no somos novios. Sí, bueno. Es solo que... Lo que pasa es que no me pude esperar. ¿Cómo? Sé que habíamos platicado y yo te dije que te tomaras el tiempo que necesitaras. Ajá. Pero no me pude esperar. Tengo, digamos, un poco tolerancia a la espera. Habíamos quedado que no iba a haber ningún tipo de presión, ¿no? Por supuesto. ¿Entonces? Y no es ninguna presión. No te sientas presionada. Es, digamos... una necesidad de concretar. Sí, no es presión. No. Ay, Nicolás, no. La verdad... Bueno, antes de que sigas... No, la verdad es que creo que sí necesito... Necesito tiempo. No, y está bien, me entiendo. Si quieres, yo puedo hacerme a un lado para que tú tengas tiempo para ti y que realmente puedas pensar y tal vez reorganizar bien qué es lo que quieres. Gracias. Solo que... Pues me gustaría tener un estimado del tiempo. ¿Cuánto va a ser? Sí, bueno... Me imagino que... No sé, podrían ser... unos tres minutos. Dijiste tres minutos. El tiempo corre. ¿Qué? ¡No! ¡No! A ver, ¿podrías ser más clara, por favor? Creo que fui suficientemente clara. Cierto, más específica. Ya corrió el tiempo. Sí quiero ser tu novio. ¡Wow! No estoy soñando, ¿verdad? No, no seas tonto, claro que no. Y estoy feliz. De verdad. No sé, traté de darme un tiempo y... No puedo. No puedo, te apareciste en mi vida y... Todo, todo cambió. Me siento feliz a tu lado y no te quiero perder, de verdad. Oficialmente somos novios. ¿No puedo besar a la novia? No puedo besar a la novia. 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 CC por Antarctica Films Argentina